Hace unos años, y también con este programa creció más mi sueño de apoyar artistas, es verdad que recién pensó que hace tres años decidí abrir una disquera, con la minoridad de cómo ser hermana y arenada, un arenado empresario, los negros podían comprar líneas de oro, con los pillajes de oro, y van a ser bastantes. Pero la verdad, había esta disquera, y hoy es el primer día que pasamos con nuestro primer artista en México, en el gobierno de la República, en el mismo donado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Me apu, a mí apu! ¡Es tan absurda la que no está atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!